ah y yo le pido seguridad yo me quedo acá mira con todo el precio está bien? vamos a pagar le voy a quedar acá le vamos a dar la seguridad necesaria a ustedes pero le pido por favor a nombre de Chancayas a nombre de Chancayas a nombre de Limein a nombre de los Paralinos de todo el Perú por favor usted va a tener la seguridad de casos pero por favor de José Urián está bien? yo lo que te te repito el día de hoy no va a ser posible tengo que proveerme los materiales para nosotros no es tan fácil porque nosotros no estamos haciendo una labor de construcción no tenemos ni siquiera materiales de construcción tenemos geotubos tenemos bombas de arena no sé si me explico lo que tengo que hacer es proveerme los materiales y otra cosita le doy mi número de teléfono yo me voy a quedar me voy a quedar con los robos con todo los Chancayas nos van a bajar todo señor nos van a dar la seguridad para que los reconstruyan yo lo pido escúchame nosotros estamos en contacto tú ves el vigilante que está por acá cuántas veces hemos venido? un montón de veces a ver ahorita me pasas tu whatsapp y pues ya lo que nosotros necesitamos señor es que ustedes como empresa responsable porque usted representa a la empresa GCP entonces la empresa escúchame la empresa no te confundas habla con propiedad la empresa responsable la empresa responsable de todos estos trabajos es Checo la empresa GCP ¿por qué está aquí? nosotros nosotros somos un operador somos un subcontratista entra por acá hazlo eso es el proyecto ustedes son propiedades de esta maquinaria ni siquiera somos propiedades son subcontratadas se contratan para esto no 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 ¿por qué? ¿por qué crees? esto es secundario ¿por qué crees? señor, esto es secundario contente nuestra pregunta mire se lo pido con todo respeto mire las maquinaria que ustedes han subcontratado han intentado ingresar a la playa de chorridos escucha ya te escuché déjame hablar déjame hablar o no me crees dejar hablar por favor ok tiene que ambos ambos nosotros somos los que estamos formulando las interrogantes y yo estoy tratando de responderte pues te repito nosotros nuestro trabajo no es demoler un muro nuestro trabajo es colocar un geotubo y esta actividad es simplemente abrir un acceso para que ingrese la maquinaria hasta ahí ¿queda claro? nuestro trabajo no es demoler muros ¿cómo abren un acceso? porque porque sin permiso sin autorización porque porque si el porque tenemos permiso para tratar de la capitanía por supuesto podría mostrarlo por favor caballero yo no a quien tienes que a quien tienes que pedirle las autorizaciones es al propietario de la obra no sé si lo entiendes tú haces una obra en tu casa acá hay una obra de propietario no en la mañana ha estado la gente de Cheque junto con nosotros a las 5 de la mañana yo estaba descansando no a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana no hemos empezado se ha comenzado a las 6 y media de la mañana tengo fotos de la primera y a esa hora ha estado la gente de Cheque con la población que estaba de acuerdo la población que estaba de acuerdo han movido sus carpas ya ha habido aquí población que ha estado de acuerdo con los ingresos los señores que alquilan los guaralinos dicen que ellos han autorizado imagínate que han hecho con 5 personas algunos comerciantes han autorizado claro 5 personas ya pues 5 personas es un tema es un tema que tienen que resolverlos chancallando es un tema pero como empresa encargada señor ¿cuál es su nombre en primer lugar? Carlos Ariké el tuyo ¿cuál es tu nombre? Roberto Cabeza Morales Hola Roberto escúcheme señor Carlos lo que queremos saber es que si esta empresa a la cual usted representa se va a responsabilizar de la reconstrucción de la empresa por si acaso yo trabajo para la empresa y es el único que estoy acá por eso es que me están entrevistando ¿de acuerdo? no tienen autorizaciones no, está claro han querido ingresar a la playa la población les ha impedido las autoridades han mencionado de que no les han dado ningún tipo de autorización la pregunta es ¿ustedes van a continuar con su intento de ingresar a la playa Chorrillos? la gente estaba interesada en que hagamos este trabajo por ahí hay inclusive usted es vecino de Chorrillos dígame usted ha autorizado está de acuerdo no hermano acá estamos todos en pie de lucha no, no, ni loco muertos salvo acá le he dicho no, el señor se ha identificado como la persona que ha pedido seguridad se le va a dar la seguridad le he pedido seguridad para poder hacer la protección para eso he vendido para eso soy del barrio por supuesto ¿y por qué no pidieron autorización para romperlo? eso le corresponde eso le corresponde a Chec y a Costco eso le corresponde a Chec no, 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 no yo lo entiendo lo que usted me dice pero usted para destruir usted es representante y para reconstruir no es representante en la mañana yo le hago esa pregunta en la mañana en la mañana ha estado gente de Chec que gente hermano si tiene que tener un permiso hermano lindo tú lo sabes usted lo sabe señor bueno, ya volvemos a lo mismo dame una pregunta diferente para salir del tema porque estamos de la misma usted no ha respondido ¿qué cosa me ha preguntado? mire, usted va a saber de que no va a reconstruirlo en el momento tengo que conseguir los materiales no me deja hacerle la pregunta tengo que conseguir los materiales va a tratar de proveerse los materiales que se necesitan para reconstruir esta tengo que conseguirlo bueno va a tener que construir reconstruirlo como hay lugar la pregunta sería pese a que las autoridades han mencionado de que no han brindado autorización para que ustedes ingresen con maquinarias y puedan realizar trabajos de instalación de geotubos ¿ustedes van a seguir solicitando esta autorización? las autorizaciones no las solicitamos nosotros yo creo que lo he repetido varias veces y parece que no ha sido claro sin embargo déjame terminar déjame terminar por favor déjame ¿me dejas terminar? si me preguntas si me preguntas tienes que dejarme terminar las autorizaciones las hace Costco y Check ellos son los dueños del proyecto nosotros somos simples ejecutores nosotros somos el albañil que tarrajea tu casa yo no soy el propietario de la casa te vuelvo a preguntar de acuerdo te vuelvo a preguntar por eso pues pero los permisos si tú quieres saber acerca de los permisos señor pero estas empresas lo han contratado a usted claro usted ha tenido que pedirle la autorización correspondiente para poder ingresar usted no puede ingresar a un lugar porque le ordenan un ratito no tengo nada deberías calmarte para no estoy le puedo pedir algo delante de la cámara le puedo pedir algo claro usted deme su palabra que así como lo ha destruido lo va a construir y nosotros le damos la palabra que acá nadie lo va a tocar nadie lo va a tocar ni una su gente por qué ya no va a pasar si no lo reconstruyes pero por qué tiene que reconstruirlo por qué no lo va a reconstruir si lo vamos a reconstruir claro tú no trates no trates no dele espada a la cámara señor por favor si nosotros usted también me imagino que ha venido a la plaga por supuesto a bañarse con sus hijos con sus nietos si nosotros no es posible que usted sin permiso se dé el lujo de reconstruir esto señor qué pasó qué le pasó por la gente nosotros no gestionamos los permisos entonces si usted no tiene permiso nosotros no gestionamos los permisos en el momento que ustedes vienen acá donde está el permiso aquí en Apicio no pueden venir a destruir simplemente sí pues no es así ya ok lamentablemente si quiere llámelo un error lamentablemente así ha sucedido y es por esa razón que nosotros sabiendo que acá hay un peligro hemos venido si no no hubiera regresado hemos venido a proteger esta área para un peligro cualquiera y la idea nuestra es reponerlo ok ahora delante de la prensa usted diga que lo va a reconstruir en qué tiempo no me decís que se morirá cinco días para hacer este muro un par de días un par de días para hacer este muro sí claro van a resanar este muro es una pirca y a usted se compromete sí claro por mi lado yo me comprometo este mire que usted trabaja por una empresa usted mismo lo ha hecho yo creo que si lo vamos a menos a menos que cheque a dele con la municipalidad con la población no sé con quién y sea diferente ya ya está firmen ahora la protección por favor para que también para que no sea no te das cuenta de la diferencia de que si el daño si hay un posible daño de accidente hay que hacer una protección o prefieres que no ocasiona un daño de esta magnitud las autoridades lo obligan reconstruirlo inmediatamente no vayan a decir que estoy arreglando yo no arreglo nada porque sabes que yo acá muero escúchalo bien claro sí es cierto después alguien tomelo delante de ellos yo no quiero ningún problema con nadie porque soy chancayoso apúntame tu teléfono acá no hay no hay obra acá hay una protección de la playa nada más es lo que realmente no entiende de esta manera lo único que se va a hacer acá es proteger la arena para que no se la no se desarene eso es todo lo que se va a hacer pero si se lleva la arena que se la lleve es parte de la naturaleza no esto está grabado por el muelle quizás con el muelle va a haber desarenamiento pero no va a haber arenamiento ese es el problema si no se hace eso no va a haber donde clavar tus sombrillas